Bien, un minuto ya pasó de las 7 de la mañana en todo el país. Vamos ahora a actualizar la información con nuestro móvil. Está hablando el Secretario General de la Presidencia, Miguel Fernández. Vamos a escucharlo, compañero. ¿Qué me había dicho usted? Bueno, sobre Estiuso que yo no he respondido. Estiuso hace 42 años que está. ¿Cómo va a pasar lo mismo, Fernández? Hace 42 años que está. Con Vuducada me preguntaron, le he dicho lo mismo. El doctor Lijo entendió que tenía los elementos suficientes como para dictar el auto de procesamiento. Y los abogados del Presidente entendieron que no tenía elementos para dictar el auto de procesamiento y que había nulidades como para declararlas ante la alzada. Fueron a la alzada, la alzada ratificó el procesamiento. Debería seguir adelante con el juicio. ¿Verdad tendría que dar un paso acostado como Presidente del Senado? No sé, yo no conduzco la conducta de los otros. Digo lo que simplemente me pregunta usted. Yo lisa y llanamente trato de contarlo de la mejor manera. Estamos en vivo. Le pido, por favor, con el permiso de los colegas, si nos puede reiterar su consideración acerca de la negativa del fiscal Policita a presentarse ante la Cámara de Diputados. Que yo entiendo que estas cosas son amañadas, que no puede ser que sea bueno cuando la oposición solicita la presencia del fiscal Nisman a explicar la denuncia, este bodoque que presentó, y cuando es el propio oficialismo el que solicita la presencia de Policita, no va porque dice que hay secreto de sumario que puede eso pasar por arriba de las pruebas producidas y la realidad es que no vale preguntar sobre cualquier otra cosa porque muchos de los diputados no son abogados, no tienen la obligación de ser abogados y pueden consultar sobre políticas determinadas que les interesa conocerlas y bueno, eso es lo que tendría que haber sucedido. Lo que pasa es que volvemos a lo amañado dentro del marco de esto que yo les explicaba al principio, lo que dice la corte, ¿no? La misión más delicada es mantenerse dentro de la órbita de la jurisdicción y en este caso se salen de la órbita para jugar casi en el partido judicial una política propia, especulaciones políticas propias que hacen que estemos en una situación bastante complicada. ¿La Argentina va a fijar, va a anentar alguna presentación, algún análisis en la OEA o en el UNASUR con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? No, no lo sé, es un tema que maneja Cancillería, lo desconozco. ¿Usted no tiene información sobre eso? No tengo información. ¿Listo? Bueno, escuchamos entonces el testimonio del Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, distintos fueron los temas, fundamentalmente tiene que ver con lo que le preguntábamos nosotros en vivo en relación con la negativa del fiscal Policita de presentarse a la invitación que hizo la Cámara de Diputados, acompañado también por una moción de censura que había hecho la oposición, que consideraba en su momento que era oportuno convocar al fiscal que había llevado esa denuncia, el fiscal Nisman, pero que cuando esta denuncia la hereda otro fiscal, que lleva exactamente el mismo destino, la rechaza. Nosotros nos quedamos aquí para informar. Estar atentos, entonces por supuesto ese es uno de los temas que vamos a ampliar de inmediato. que pueden participar de esta década en la fiscalía del S. La F. Gracias.